Cuéntanos, ¿cómo las expectativas de este concurso? Pues la verdad que es un mera beso. La primera es que compito en un concurso de comida rápida. Van a venir al circo, pueden venir. Miren, está divertido, no se moja, con buen techo. No sé cómo se llama esta góndola. Miren, está bien ubicado el circo, vean. Aquí el hombre, aquí el hombre ya está. El primer cliente del circo ya, vean. Ajá, ahí que ahí está el hombre esperando a la persona. El circo cañonazo, señores. Cañonazo, visítenlo. Si van a ir a la feria, visita aquí el circo cañonazo. Con la... Bueno, no sé cómo se llama esta góndola. El globo de la muerte. El globo de la muerte y el fe de la patata. El fe de la patata, vaya. Para los señores que van a ver video, ya saben, van a divertir en este circo. Vengan y visítenlo. Gracias. Esperémonos, porque lo firmen. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar ahí. Para que la gente venga y vea, pues. Venga a divertirse al circo. Solo ve ahí, ve. Está chivo, vean. Solo con el show este de la moto. Miren, dos motos suben aquí a la góndola, vean. Al péndulo de la muerte, dijo, vean. Este está divertido, vean. Está divertido, va a estar divertido este circo. Ahí que no se lo pierda. Ahí que en otro circo, usted no ve esto, ve. Porque son pocos los circos que tienen estas cosas, ve. Este es el péndulo de la muerte. Este es el péndulo de la muerte, va. Venga aquí, vean. Al campo del circo también, ve. Tres bolitas nomás la entrada. Tres dólares vale la entrada. Se va a divertir. Este tiene un buen show. Y qué más, pues. Solo el hecho de... Con toda la familia usted se divierte, pues. Con solo el hecho de tener estas cosas que les vamos a mostrar ahí en el video. Ya está bien, bien chivazo, pues. Ahí que vamos a seguir grabando más adelante. Siga viendo el video. ¿A qué hora dice que empieza la función aquí el amigo? Como vemos que a las... Mañana a las 11, a las 2, a las 4, a las 6 y a las 8. Bueno, ya saben, va. Por la gente que van a ir a ver, va a venir al campo de la feria. Puede irse a divertir con el circo cañonazo. Tienen un buen show ellos. Y muchas cosas para que ustedes dan en el circo, va. Así es. Entonces, te le agradezco ahí por haber dejado grabar y también... Bueno, esperamos más de rato del circo 2 y media. Vamos a ver si empezamos una bulla. Pueden venir a tomar corte, segunda. Bueno, gracias, gracias. Y gracias también por atender. Puede venir al circo Atlas. Ya vio a la amiga ahí también. Que ellos también nos dejaron grabar, pues, honestamente. Buena onda, no cualquiera hace eso, pues. Entonces, ya saben, visitan el circo también. Y ya se divierte un rato ahí con la familia. Los circo más bien divertidos para todos ellos. Está bien. ¿Qué vendes? ¿De a poco vengo? ¿Este ha ido bien, va? Está bien, vea. Está bien. Ahí que puede venir sin miedo. A divertirse. Está sano, igual, va. Tiene bastante gente del campo cuidando. No se han descuidado del campo. En la feria está bien, va. Ahí que para los que van a ver el video, gracias por estarlos viendo y seguirlos viendo. Ahí vamos a ver las impresiones de aquí, de esta barca. Una sonrisota. Al canal. ¿Esto? Gracias. Un saludo ahí para los amigos de Estados Unidos que van a ver el video. Ah, vos querés saludar, va también, va. Bueno, digamos. La iglesia de Cojutepeque, señores. A todos los lados que vamos, sacamos la iglesia. Sí, los patrimonios. Sí, los patrimonios, baile. La iglesia de Cojutepeque, señores. Hay una boda por el Chuca y... Bueno, les vamos a dar un poquito nada más porque hay una boda y no queremos interrumpir, va. Porque también no somos invitados especiales de aquí, va. Entonces, ahora les vamos a dar parte de la iglesia. Como siempre hacemos, les tomamos la iglesia que está abierta en los pueblos, va. Y Cojute es la excepción también. Les vamos a poner esta iglesia. Para que la vean. Para los que vinieron a misa acá algún día. Esta es la iglesia de Cojutepeque. Y como hay una boda, vamos a seguir grabando hacia afuera. Y podemos sacar a este amigo en los videos. A todos, Chele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos al suave. Ahí estamos, vamos a subir al video. Mira, ahí suédate las ruedas, be. Bájale con todo aquí, con mi hermano, mi sobrito. Díganlo, hola, digle. Ahí estamos, be. Ahí vas a salir en YouTube, be. Ey, ni modo, pues. Ahí está, be. Porque disfrutamos un rato. Desde Cojutepeque, disfrutando de la rueda, decirle. En el campo de la feria, be. En Los Cheritos vas a salir. Ahí estamos a subir, mira. Ahí lo estamos siguiendo, decirle. Estamos siguiendo siempre. Ahí estamos, be, gracias. Ahí va, ahí va, maestro. Ahí va, maestro. Ahí va, maestro. Ahí está, be. Ahí se perdió, be. Ahí se perdió, be. Ahí se perdió la misión. Que no se caiga. Sí. Tiene que quedar parada. No le caiga. ¿Qué es la señora? De este lado. No vale, un dólar. ¿Va? Un dólar para ir así. Ey, va a hacer la prueba. Sí, aquí, be. Ey, haga la prueba, be. Se le cae el cielo. Los nervios, los nervios. Te voy a enseñar cómo se hace. Mira, ahí está dando la prueba, be, cómo se hace, be. Yo ya sé, te voy a bajar la prueba. Ay, va. ¡Pas! Ey, esa es la clave, be. La de gratis, el bando la hizo bien. Se puso nervioso. Se puso nervioso, be. Sí, donde le pagó, que yo que le puso nervioso. Ajá. Es que yo creo que no tienes que traccionarte los nervios, be. A la hora de... A la hora de que lo vas a estar levantando. Cinco bolas por tiro. Vale la pena, si no te has echado la puluca, be. Sí, sí, sí. Ey, ahí estamos, be. ¿Cuándo yo aquí? Ey, ahí está, be. ¿Está el amigo, be? No, yo no salgo ahí, be. ¿Cómo no, me va? Ahí está, be. Aquí estamos con gargamel, be, digo. No, me mejor ahí, mira, espérate. Un saludo ahí para los chelitos, be. Ahí está, be, el amigo Sergio, be, con todo, be. Eso, por todo, el... Eh, ha perdido la caballera que ya le ha puesto. El que se padece, agárgame, señores. Eh, ahí estamos, Sergio. Ahí vamos, eh. Vamos, Pepito. Perdón. Nos vivimos del campo de la feria y nos vamos a desviar un poquito hacia la Alameda, señores. Agárgame, me paga, que es algo que... Es algo que es para... Ahí tenemos, ahí conocimos, ah, aquel negrito que había, be. Se lo escondió. Le oído a las cámaras. Ah, está, be. Este anda de infiel, por eso que anda por aquí, creo yo. Anda de infiel, creo yo. Esto lo conocemos nosotros. Sí, anda de infiel, creo yo, por eso. Borra para el niño, para la niña. Vamos a grabar también en este campo de la feria, aparte de la ciudad de Cojotepeque. ¿Estamos? A dos por el dólar. A dos por el dólar. Bueno, no teníamos vida de Cojotepeque. Aquí le vamos a mostrar parte de Cojotepeque. Era irreversible. El que hizo de las alfombras, como no... No, el de las alfombras tenemos nada más. ¿No se metió por todos estos lados? No, no, no pasamos todo el... Ah, es donde pasa el... Ah, es donde pasa el... Aquí hubo nada más la Alameda y todo eso. Santa Lucía. Pero por lo menos en este video les vamos a mostrar parte de... De lo que es la calle El Tabor. ¡Hey, Gustavo! Vete, a la vez conseguimos... Uno o dos suscriptores. Ahí va. ¡Bien! A la vez. Ahí salieron suscriptores, amigos. Ahí que... Se suscribieron al canal. Por si se quiere ver ahí. Tienda cabañas. Aquí vamos llegando ya a la Alameda. Aquí les vamos a concluir el video. Aquí lo que es el parque de la Alameda. Aquí vamos a terminar el video. ¡Clásico! Porque ustedes venían a echar un... ¿Se acuerdan que cuando... Un licuado. Que comida licuado y tortas. Aquí van a... Quiero poner a ver a nosotros echándole una torta. O un pan. Un licuado. O lo vamos a llevar a la esquina y lo venimos a echar la torta por acá. ¿Qué va a hacer? Bueno, miren, después de subirse a la rueda, ahí viene a echar la tortita aquí. La torta mexicana. Bueno, hasta aquí les vamos a lavar lo que es la alcaldía. Bueno, miren. Ahí también hay parte feria. Pero... Ahí están las famosas papas de feria. Los famosos... Los frozen. Los famosos... Las estrellas, las famosas estrellas, mami. Ahí están las estrellas. Los enredos. Los enredos. Pásico. Tostadas y todo tenemos aquí, miren. Y lo que no debe faltar en una feria, los famosos... Los famosos churros, miren. Y los elotes locos que no tienen que faltar, miren. Ahí que ya saben, va a la Alameda también ahí. En la Alameda también, aquí estamos frente a la alcaldía. En Cortepeque. Les vamos acá a la iglesia de San Juan. Nosotros no vamos a entrar, solo vamos a lavar. Pero aquí el sol me está molestando. Esta es la iglesia de San Juan, para los que van a ver el video. Estamos de fiesta. Estas fueron las primeras piruetas que probaste en tu vida cuando te viste un avión de estos, va. Sí, el estilo clásico, va. Sí. Como fueron los primeros aeroplanos. Sí, claro, va. Y ahora pues ya es más lujo, pero... Están los famosos aviones, miren. Y recorriendo lo que es el campo de las ferias, pero en las Alamedas, miren. Aquí están las bailarinas del parque, va. Una bailadita, no le cae mal a cualquiera, va. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta y ella anda... Todos nos merecemos una diversión. Ella anda divirtiéndose, ahí ven. Lástima que el joven no quiere bailar con ella. Está bailando ella con todo. Sandunga quiere bailar con ella. Va con el chelito de teléfono. Con el cabalabando, dice ella, pero no. Nosotros no somos tan fáciles, hija. Va a tener que dar un recorte. Nosotros no somos tan fáciles para bailar con ella, va. Lástima que me acaba de explicar mi torta mexicana. Sí, nos va a caer mal la bailada, no porque hubiera bailado ahí, va. Echa la bailada como los viejos de agosto, cabrón. Sí, así es, así es, los viejos de agosto y cabal. Esta es la otra parte del parque, Alameda, ve. Ah, y encontramos al mero patrimonio de Cojutepeque, pues. El ícono. Y ahí está con su mera novia. Ahí está con su chica, el hombre. Ni va a creer que lo interrumpamos, pues. Bueno, miren, señores, aquí hemos llegado a lo que es el parque Alameda. Este parque es bien bonito. Lástima que, miren, no le han dado un buen entendimiento. No porque esto fuera bien bonito. Por aquel lado tenemos a la artista nacional. Y aquí está el artista de Cojutepeque, el famoso galleta, señores. Y aquí está el mero galleta. Este galleta es bien conocido aquí en Cojutepeque por todo el pueblo, va. Entonces, él conozca al galleta. Pues anda de novio ahí, pero no quiere ni hablarnos. ¿Estás con la novia, galleta? Es tu novia. ¿Ah? Y anda preparado para los desfiles con su pepino. Este galleta aquí está de novio. Ahí no quiere que ni la interrumpamos. Entonces, lo vamos a dejar en paz. No lo vamos a molestar porque está de novio. Aquí en el Parque de la Alameda, man. Y para los que van a ver el video, tal vez esta parte de Cojutepeque no se la habíamos mostrado en algunos videos. Solo el motel de las alfombras y... Bueno, esta parte está bien... Bien moderna, fue un negocio. Porque si hay negocio en todos lados, Cojute, vamos. Bueno, señores, aquí está bien alegre porque hay... ¿Dónde estamos, pues? Está la comelona del chorizo, señores. Para amortiguar el golpe, ¿verdad? La comelona, va. El comedor es caminante, embutidos, armaditos y los bases propuestos. Bueno, está lleno la comelona, señores. La comelona del chorizo. Vamos a que va a grabar la... Esto está lleno, señores. Hay un minuto, les queda, dice, para terminar de echarse la comelona del chorizo, señores. Vamos a ver, arriba las manos. Arriba las manos. Este es un asalto. Para ellos, fuerte aplauso porque estos chorizos son ustedes. Ahora en la noche, a vender chorizos. Allá, a las afueras del Pony Deportivo, los pueden ir a vender. A ver, ¿cuánto cuestan tres chorizos? Como un dólar, unos 25, ¿verdad? Así que ya están fritos, ya preparados. Compre unos 10 dólares de francés y lo vende con francés y ahí se va. Bueno, claro, ahí están los chorizos. En estos momentos vamos a realizar lo que es el conteo de dos chorizos. Nuestros participantes pueden levantarse, pueden estirarse un momento. Muy bien. Van a repartir hasta con el que no se hablaban. Hasta con el que estaba enojado van a repartir. Mira, aquí tengo estos chorizos. Ayúdame a terminarlo, ¿verdad? Y así se van a reconciliar. De eso se trata, de que disfrutemos. Gracias a todos los que están pendientes de esta transmisión, de este evento. El primer torneo. Gracias a los que ahí con nuestro compañero Edder nos están transmitiendo. Saludos hasta dónde, Edder. Hasta Estados Unidos, señor alcalde. Señor síndico. Señor gerente. Hasta Estados Unidos, un saludo. Gracias también a todos los que están en la página de la alcaldía de Contepeque acá. ¿Hasta dónde nos escuchan aproximadamente? Al final de los choriceros. Sí, pero vamos a acercarlo. Allá puedo grabar. Ahí está la compañera, por ahí. Así está lleno esto, mire. Estamos ahí con él. Aquí está entonces. Tenemos la página de la alcaldía de Contepeque también. Ahí está entonces. Van a, en este momento, a contar los chorizos que han quedado. Eran 240. Esto es la parte. Bueno, nos dicen que este es de Radio Carisma. Mire, usted, tenemos un corresponsal directo de Radio Carisma. Bueno, ¿ahí cómo estamos, compañera? Comienza el conteo, ¿verdad? En estos momentos, inicia el conteo, Fran. Bueno, bueno. Bueno, ahí está, por permiso, de verdad, me tengo que pasar por acá. Así que, pueblo de Contepecano, recuerde que este fin de semana ha sido preparado para todos ustedes. Con mucho cariño. De parte del señor alcalde Marvin Romero y su consejo municipal. Todos, todos a disfrutar estas fiestas. Gracias a que tenemos este festival gastronómico. A contarlos, van. Van a contar los chorizos que quedaron. Así que, ahí está el conteo. Está el conteo de los chorizos. Y esto va para largo. Así que, pongamos música para mientras, compañero Marcos. Pongamos música ahí mientras, seguimos disfrutando. Un momento de suspenso. ¿Quién será el ganador? Gracias, Bea, por la oportunidad de hacer. Miran, a uno también de participar. Y es lo importante, porque todo, Bea. Y también, panquete que se llevó a uno. Y eso también, Bea, porque él da la oportunidad al primer torneo, Bea, de la Comelona, vean. Y ya te das cuenta, Jorge. ¿Y qué dice Maluma? ¿Qué dice Maluma? Vamos a ver, qué cuenta aquí. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, yo creo que aquí el compañero Nafar, de que acabo de hablar, yo creo que él me ganó. Yo creo, no sé, ahí, cuando cuentan los chorizos, también se den la oportunidad. Aunque, a mi parecer, a mi parecer, yo creo que él me ganó. Así, yo creo que él me ganó, pero igual, ahí vamos a ver. Bueno. Vamos a grabar los participantes ahí de la... Estos los participantes de la Comelona de chorizo, Bea, en Cojutepeque, señores. Ahí está, Bea, todo. Vamos a ver quién es el que lleva el número uno, ahí. ¿Quién es el que lleva el número uno? Ahí está, va. El número cinco le vamos a empezar. De cuatro, tres, dos, uno. Ahí está, Bea. Vamos a ver, esperar, a ver ahora quién es el que le ganó el premio. Aquí está el festival del chorizo, señores, aquí en Cojutepeque. Vamos a grabar ahí, dice el alcalde. Gracias, gracias. Y bueno, ahí está, entonces, ahí va a salir. ¡Abre, abre, abre! El señor alcalde, Marvin Romero, realiza el primer torneo de la Comelona de chorizo. Así van a decir en el 21, al regresar. Bueno, sigue las entrevistas ahí, falta una más. ¡Avalumba! ¡Ey, van a visitar a Valumba! Este es el compuso, dicen. El de Claro. Bueno, mi nombre es verdadero, David Pérez, ¿verdad? Cuéntenos, ¿cómo las expectativas del concurso? Pues la verdad que es la primera vez. La primera vez que compito en un concurso así de comida rápida, ¿verdad? Al chorizo, ¿verdad? Y bueno, a mi parecer y a mi opinión, ¿verdad? Yo creo que aquí el brother de La Paz, yo creo que es Megalón. Así, no soy sincero, pero igual, la gente está ahí. Si no estoy conmigo, van a decir la verdad. Si, la verdad es que sí, estamos contentos y pues les invitamos a que vengan aquí a Cúbutepec, ¿verdad? Es una ciudad bastante bonita, estamos con lo que es el cerro de las papas. Y bueno, a ver, ¿qué tal ahí? Les invito al turismo a quien que vengan aquí. ¡Ay, hombre, sí! ¡Ay, hombre! Lo podemos lograr si no lo pueden lograr. Y quizá, vean, no ganemos igualmente, pero la verdad y la diversión. No, no, la adrenalina de seguir comiendo, es lo que vea es que es emotiva. Emotiva ver tu compañero y ver la cantidad de choridos. Y no dicen, vamos, vamos, y haces solo ver, vea. Pero, gracias a Dios, es importante para que todos los ayuncan legras. con la oportunidad que nos ha de vivir y de poder disfrutar también de esta con melona de estudios que ha habido muy divertido unos 180 quizás por ahí el damos un promedio por lo menos pero como ellos mis compañeros y el punto es que continúe y más que todo es la persona que diviértete agarre 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 Bueno, ahí está entonces. Gracias al Canal 21. Canal 21 y Radio Carisma. Y también de dónde nos visita este youtuber. Los Cheritos. Los Cheritos. Aquí se llama el canal Los Cheritos. Un saludo para todos los invitores de Los Cheritos. Bueno, saludos para Los Cheritos, para Radio Carisma, para Colgo. Ahí va la mujer a ser la única mujer valiente. Uno, su nombre. Cuéntelo, ¿cómo usted decidió participar acá en la Comunidad? Para apoyar a la mujer. Para apoyar a la gente. Para que la mujer esté perfecta y a plena a la Comunidad. En este momento vamos a ver si es el ganador de la Comunidad de los Choritos, señores. Ahí que, ahí, bueno. Un gran videoazo para nosotros, pues, venir a tiempo a la hora del festival de la Comunidad de los Choritos. Muy bien, ahí está entonces. Sigue contando los choritos. Ahí entrevistaron a cada uno de los... Un aproximado, ¿cuántos te comiste? A ver, tú... Ya no sé, porque sinceramente, voy a contar. ¿Alguno 50? ¿Por qué 150? ¿Por qué 150? ¿Por qué 150? Está bien, vamos a ver quién es el ganador. Ahí estamos. ¿Cuántos más o menos? Ey, 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 ey. Vimos que le bajaste bastante. Bueno, es tímido, no es, pero gracias, no es. Gracias por participar. Gracias también a Eric. ¿Dónde está Eric? Eric, Eric. Eric a Eric y Ramiro. Ramiro, muchas gracias por participar en este primer torneo. Queda para la historia. Pueblo Cogutepicano, la alcantía. Muy bien, perfecto. Sí, todo bien. Entonces, un ejemplo, pueblo Cogutepicano. Llegó el momento que queríamos saber quién es el que se lleva la corona del primer torneo de la Comidora del Chorizo 2022. Tercero, segundo y... ¿Quién es el primer ganador? Yo creo que el de Claro es suspenso. O el otro. Pesículas canales. Vamos a ver qué es el ganador. Este tercer lugar es para el participante. Participante, participante. El tercer lugar. Este tercer lugar. Se lo adjudica. ¿Para quién es, don Prado? El número. El número tres. Y es David Pérez. David Pérez. Maluma se lleva el tercer lugar. Pero fuerte el aplauso para él, para Maluma. Maluma, bueno. Estuviste cerca, Maluma. Cerca, 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 cerca. ¿Lo habías comido? Pues sí, con hambre. Ahí, qué cosa. Ahí, sí. Allí, ¿quién lo detiene? A uno. Bueno, el tercer lugar. Felicidades para David Pérez. Conocido por todas las amistades como Maluma. Maluma, ¿qué? Aquí, puro artista. Aquí tenemos a Taricha. Ahí está entonces el pueblo comutepecano. Ahí está entonces el tercer lugar. Miren, el pueblo comutepecano. Permítame. El tercer lugar de este primer torneo de la Comilona de Chorizo ha sido para Maluma. Fuerte el aplauso, por favor, nuevamente. Bueno, seguimos con el segundo lugar. Pero yo creo que nuestros amigos acá tienen que saber la cantidad que te comió nuestro amigo. Muy bien. ¿Cuántos, Sugei? Cuéntame, ¿cuántos chorizos se comió Maluma? 27. 27 chorizos. Ahí está. Bueno, pues, 27 chorizos. Y lleva como 300, man, para la casa. Pero bien. Prepárenle una buena Coca-Cola ahí para que se vaya. Bueno, estamos con el segundo lugar. La comparía. El suspenso, Marco. Películas caracterizadas. A dos horas. El segundo lugar es para el número 5. Y el número 5. El número 5 es para... Noe, 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 segundo lugar. Fuerte el aplauso para Noe Ezequiel Pacheco. Que se lleva el segundo lugar. Noe, no, 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 no. 43 chorizos. 43 chorizos. 43 chorizos. Él se llevó la plata del chorizo. ¿Quién se lleva el? El go-ol. Día y tía y ponga la música de suspenso. DJ, suspenso. Acción. Comedia. A dos horas. Vamos a ver. El chorizo de pómago, dice acá el señor gerente. Será para Ramiro. Levante la mano, Ramiro. Levante la mano. Ellos son las que han quedado. Han quedado a Ramiro. Ha quedado también, ha quedado también Eric. Eric, levante la mano, Eric. Ahí está el que queda vivo. Y también queda la chica. Queda Claudia Torres. A ver, a ver, ¿tienen fe de que se lo va a dar la mujer, sí o no? ¿Tienen esperanza, tienen fe? Vamos a ver. El primer lugar es el participante número 2. El total de 57 chorizos. 57 chorizos para Eric Armando Alfaro. Eric Armando Alfaro, ¿verdad? Eric Armando Alfaro sería el chorizo de oro, señor gerente. Bueno, aquí están los premios. Así que tercer lugar. Tercer lugar, lo tenemos listo ahí. El tercer lugar, el señor alcalde le va a hacer entrega. Pase por favor acá, señor alcalde, por favor. ¿Verdad? Tercer lugar, bueno. Tercer lugar se lleva un premio de 25 tickets para las ruedas. 25 tickets. Sugei, por favor. Cuéntanos el segundo lugar, Sugei, por favor. El segundo lugar se lleva 50 tickets para la rueda. Felicidades, felicidades, 50 tickets para ir a darle vuelta hasta tres veces a la Chicago, al Tagadá. Allí está el Tagadá. Así que felicidades, Noé, ¿verdad? Noé, felicidades, 50 tickets. Y el primer lugar se lleva la cantidad de... 150 tickets para tomar una rueda. Este primer torneo del comedón del chorizo. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias a todos los principiantes. Esta fue la primera edición de esta competencia. Así que agradecemos que la segunda sea mucho más mejor que esta. Así que gracias a todos los que hicieron. Gracias a todos los competidores. Y gracias a todos los que estuvieron aquí apoyando a cada uno de ellos. Así que bendiciones a todos los que nos esperamos en el próximo año. En el próximo año, primero Dios. Ahí está entonces, compañeros, música. Gracias a todos y a todos. Hemos salido vencedores. ¿Verdad que no fue fácil comerse esa cantidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Parece que eligieron como 59, parece. Y en ese momento, ya que probablemente se hubiera terminado. Pero en eso se cortó el tiempo y el tiempo se fue volando. Pero más que todo agradecido por Dios en que había un momento en que no pasaba. Y un placer de chorizo un poco pesado, ¿Verdad? Pero gracias a Dios ha sido un éxito y agradecido por Dios, ¿Sabes? Pues con todos estamos bien. Gracias. Estamos bien.